Si es verdad lo que dices Si eres capaz, si te encuentras dispuesta Ya podemos juntar tu ternura y mi fuerza Si es verdad lo que cuentas, de que nadie sabía Entregarse contigo como yo me entregué Si ahora empiezas a ver que soy más que un amigo Si ahora dices querer como nunca has querido Te prometo llenarte de cariño las manos Y aunque pasen los años, desde hoy yo prometo seguir a tu lado Te prometo quererte sin jugar con engaños Sin tentar la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Si es verdad lo que sientes Cuando abrazas mi cuerpo, cuando miras de frente Y me empiezas a hablar Si has llegado a encontrar en mis sueños tu vida Si es que hoy sabes amar como nunca en la vida Te prometo llenarte de cariño las manos Y aunque pasen mil años, desde hoy yo prometo seguir a tu lado Te prometo quererte sin jugar con engaños Sin tentar la suerte de cariño las manos Sin tentar la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Me empiezas a hablar con engaños 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 Te prometo llenarte de cariño las manos Y aunque pasen los años desde hoy yo prometo seguir a tu lado Te prometo quererte sin jugar con engaños Sin tentar a la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Te prometo quererte descaricias llenarte Te prometo quererte descaricias llenarte Te prometo quererte descaricias llenarte de cariño las manos Te prometo quererte descaricias llenarte de cariño las manos